hola hola amiguitos aquí de nuevo con ustedes les de la bienvenida a este su canal mi nombre es elisabeth y hoy les voy a compartir esta limpieza fondo profunda extrema en mi sala y como pueden ver comienzo quitándole todos los forros o todo el tapiz ahora sí que la sala al sofá es la primera vez que lo hago y la verdad no sabía que iba a resultar porque quiero lavarlos meterlos a lavar en la lavadora y veo que los cojines o sea todo está bien firme porque este sofá es muy muy suave o sea es muy acoginado y ten de cuenta que se cuestan en una cama o en un colchón así de agua está muy muy está firme pero está súper suavecita entonces dije quiero lavarlos porque aquí en la lavadora estoy introduciéndolos por el polvo que tiene no es igual aspirar que lavar todo a fondo aparte tenía una que otra manchita sobre todo bueno estaban como percuidos los forros que son de color gris claro los que voy a estos que meto al final miren sobre todo esos estaban así pues como son más claritos si los veían percudidos y medios así como muros o sea entonces dije voy a llamarlo ya los lave con jabón líquido aquí le puse jabón líquido diluido y pues esperando que no se fueran a deformar o que no fueran a coger o algo así entonces aquí vamos a hacer ese experimento que quiera como les digo a lavarlos a fondo le puse aquí en el ciclo de edredones o ropa voluminosa y pues ya saben con agua fría y centrifugado alto pre secado y pues todo se llenó con estos forros menos los cojines los beige los más claritos esos chiquitos no los metí porque como son más claritos no quería que se fueran a percudir y a la hora de sacarlos dije ahora si es la realidad a ver cómo están y no pues salieron bastante bien bastante limpios estos que eran los que más se desnotaba si se veían bien limpiecitos y oliendo súper rico volviendo limpio oliendo a ricos ya bien frescos aquí ese día tocó también lavar toallas así es que aproveché también para lavar estas este tapiz o estos forros del sofá como les digo la primera vez que lo hago y ya tenía muchas ganas de que quedaran así súper limpiecitos no es igual a aspirarlos y lavarlos así manual nada más por encima que ya una pues una limpieza una lavada profunda no aquí ya los voy tendiendo y mientras se secan yo sigo con la limpieza ya toca a los abanicos que yo no dejo que se me empolven tanto porque luego es más difícil y es más tardado entonces no dejo que se me empolven mucho los ventiladores de techo y pues aquí no estaban tan sucios lo hago con un paño húmedo y luego lo les pasó uno seco le pongo un poquitín de pinol al agua donde lo sumerjo pero al final pues si tengo que secar las aspas y secar las bombillas los ojitos y todo aquí me estoy ayudando de una escalera al final lo prendo para que se ventile y se seque más rápido y lo mismo para el ventilador del comedor o sea así igualito el mismo procedimiento y ya saben comenzar de arriba a abajo ahora me voy me voy para la ventana que también requería una muy buena limpieza como les digo les dije a mi esposo que me dejara esta escalerita acá abajo para facilitar la limpieza y pues estar más segura de caídas entonces aquí pues ya estoy limpiando la lo que falta es darle una lavada por fuera pero ya saben que eso me ayuda a mi esposo porque él conecta la cárcher y ahorita como estamos en temporadas de fríos y de norte pues tenemos que esperar un poquito a que se calme el viento de hecho al día siguiente amaneció más frío y cuando me lave la ventana por fuera pues ya voy a lavar las cortinas ahora sí me paso a aspirar todo el sofá o más bien lo que quedó del sofá la armazón viene siendo como la base que esta también suelo aspirarla y sacarle los cojines también lo he aspirado de abajo y de los lados de atrás pero nunca le había quitado las fundas para lavarlas era algo así que tenía ganas de hacerlo y aquí quedará super limpio si tenía una que otra manchita pero este no se le notaba mucho porque es como ven es un sofá oscuro es un gris oscuro y este no se le nota mucho así lo sucio y como lo aspiró frecuentemente tampoco se le acumulaba así con mucho polvo pero si este ya ya requería una buena una buena limpieza lavada a fondo aquí se me se me andaba cayendo el trípode con el cable del de la aspiradora y me dio un susto pero no no pasó nada no se me cayó en el trípode y ya lo estoy aspirando de acá atrás el sofá y también el piso que ya les le di su limpiadita que ya ven que se acumula pelusa y polvo y una vez aprovecho pues para ya tratarlo y dejar el piso bien limpio que va este debajo del sofá y como ven acá tengo los cables ocultos detrás del lujo está lo que es el modem y todos los cables ahí que no se vean antes de lavar la alfombra que esto sí súper urgía antes de lavarla le estoy dando una aspirada para quitarle pues todo el polvillo y pelusa que tenga encima antes de ponerme a lavarla tenía manchitas esta alfombra como ven es blanca con rayitas grises pero tenía unas manchitas entonces dije yo ya quiero lavar esa alfombra que se ve súper sucia y aquí me estoy poniéndole atomizándole más bien pinol pinol así directo pero ese ayuda a quitar manchas y también limpia aromatiza y desinfecta hace una leve espuma entonces lo dejé actuar unos instantes aquí el pinol unos momentos porque pues también hay que cocinar hay que limpiar la cocina y hay que comer entonces nada más lo dejé un tiempo y ya me puse a tallarlo con un cepillito nuevo porque como les digo aparte de que si ya se veía muy grosa aparte tenía unas manchitas ahí y pues a este este color blanco se le nota bastante por eso le pensaba pero la verdad que se ve muy bonito el color claro sobre todo porque los sofás son oscuros entonces este ya retiré mejor la mesita aunque está bien pesada esa mesita de vidrio pero ya la retiré para lavarlo bien esas alfombras yo pensaba lavarla afuera o sea en la cochera para aventarle agua con la con la manguera y tallarle así no fuerte con jabón y todo pero la verdad que el clima no se prestó el clima está muy muy afuera mucho viento pero muchísimo aparte este si se siente frío y yo esperé este día si salió un poquito el sol por eso me animé a lavar lo que es las toallas y lo del sofá no las fundas por eso me animé porque salió un poquito el sol pero el sol se oculta como a las tres no nos dura mucho tres cuatro ya el sol ya no hay rastro de sol entonces lo hice temprano fue lo primerito que hice meter a lavar eso para que se alcanzara a secar pero la alfombra pues es así no se secó el mismo día miren lo que me encontré bueno no me lo encontré más bien lo zafé del ventilador al que al aprenderlo se me zafó este entonces miren el agua es la primera que saco volví a repetir la operación para lavarlo no con agua limpia y aquí ya retiré la coronita de la ventana de la puerta perdón y esta guirnalda que me faltaba aquí ya prendí el ventilador para que se fuera medio secando la alfombra todavía no la saco y estoy este quitándole esta guirnalda a la escalera porque necesito limpiarla bien me falta esa ventana y me falta ese pasamanos de la escalera y pues ya voy para arriba para ir guardando las cosas que todavía no las almaceno bien y aquí pues ya estoy limpiando bien es el pasamanos y la ventana la persiana y la ventana de aquí de la escalera que también ya lo requería y pues sí ahora comencé como les digo con la sala sala comedor porque también limpie bien los espejos limpie el comedor las patitas de las sillas pero pues ya no se vio aquí en cámara aquí ya subí estrella me ayudó a sacar la alfombra para colgarla en el lazo del tendedero del patio y aquí este estrella me ayudó a barrer toda la parte de acá de la sala familiar y de la otra área y ya yo le dije que yo me iba a encargar de trapearlo porque sí tenía muchas manchitas aquí como pueden ver estaba manchado el piso así es que ya urgía limpiarlo porque sería también este era el cumpleaños de mi esposo y yo quería que nos la pasáramos acá en la noche ver una peli relajarnos ya metí este de qué lado y mi esposo me está ayudando con este porque si está medio así medio complicado ya metí este y miren así queda ya nada más falta aquí sobre el cierre y ya le puse ¿dónde están las grichas? ahí están ya le puse estas que quedaron un poco boludas medias deformes acá está estrella también colaborando ya se va a aventar el más pesado el esposo acá tenemos este listo listo esto es todo por el tiempo pero como darle las esquinitas ya mira ok perfecto y este este es el del asiento ahora viene el grandote este ese es el del chislong ya estaría hasta luchando con el asiento este tú puedes papá yo te echo porras mírenlo si puede si puede el señor a ver hija ponlo ahí del asiento perfecto ahora ponese ahí quedó bien limpio sí al otro día lo que me puse a hacer es limpiar bien la mesita y a trapear barril y trapie toda esta parte sobre todo allí donde va la alfombra porque como les digo esa no se secó hasta el siguiente día la dejamos tendida en el patio y pues una buena trapeada aquí a profundidad y aquí ya estoy con mi ropa de ejercitarme porque pretendo hacerlo temprano aquí dije de una vez me voy a poner ya nada más me faltan mis tenis y ya me subo a hacer ejercicios porque este día viernes bueno fue de mucha actividad y como tenemos que salir yo tengo que hacer mis ejercicios temprano aquí ya estoy terminando de trapear toda esta área bueno de hecho trapeé toda la casa pero nada más les grabo esta parte si no se hace eterno el video y los fines de semana me gusta dejarla así limpiecita para disfrutarla todo el sábado relajándonos y pues el domingo miren así es como amanece la cochera bueno así se puso porque ese día demasiada demasiado viento y no se puede salir nos encerramos aquí estoy poniendo ya la alfombra ya está seca no quedó así excelente como yo quería pero ya mucho mejor y huele riquísimo huele muy limpia y si no se puede estamos encerrados y hasta el día siguiente limpiamos la cochera miren aquí ya acomode la mesita y me gusta ponerle este aroma es de estanjo huele riquísimo y ayuda a neutralizar y aromatizar muy rico los sofás, los tapices y la alfombra este pinito lo vamos a dejar porque es algo así como invernal no tiene nada de decoración navideña bueno ya viene así como lo ven pero se me hace lindo como si decoración de invierno así como quien pone arbolitos de olivo, plantas, palmeritas en verano bueno pues en invierno ese pinito a mi me encanta y los niños este son los que también lo quieren y yo digo ahí se va a quedar ahí se va a quedar en esa esquinita hasta que cambiamos ya la decoración nada más les estoy mostrando aquí lo que se queda como los cuadros, los candelabros, ese jarrón y después estaré incorporando ya la decoración formal estoy esperando unas fundas de los cojines para ya hacerle el videito pero por lo pronto miren así se queda despejadito, bien neutral me encanta y bueno amigos les agradezco muchísimo por acompañarme en este video de limpieza fondo de organización de mi hogar los invito a que vean los siguientes videos no olviden suscribirse recuerden que me encuentran en el canal de vlogs y en mis redes sociales también por allá los espero todos los días y por aquí los espero en un nuevo video amigos los quiero mucho Dios me los bendiga hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!